Guapo el muchacho ¿Qué es eso tú? Es el mono ¿Cómo está el mono? Ah, quita eso de aquí a la verga ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es ese que está ahí? El diablo ¿Sí? Síguete bien, ¿quién es? Tiene cara de cocodrilo Síguete bien, ¿quién es? ¿Acércate? Ah, ahí estoy ¿Acércate? Estoy cosa fea ¿Acércate a la pantalla? Sí, ya la vi a la verga Pero acércate más, mira, acércate Pero sí, soy yo a la verga Aquí está la cachucha de los aldeos De la verga parada ¿Y cómo está el mono que está ahí? ¿Cómo está? No, pues soy cosa fea Aquí también la cámara ya ¿Te asustas? Te asusta muy bien Te asusta muy bien ¿Te asustas? No, cabrón Yo ya estoy muy vieja Y a la verga también Anda, déjame a la casa Yo estoy caminando Saludos a la gente de YouTube Un saludo para la gente de YouTube ¿Qué le mandas a decir? Y que culen mucho Y que no se les olvide Que el Morphe 82 Que lo sigan viendo Es el canal original Adiós Es el único canal original Es el único canal del trasero Que deben de ver El canal Morphe 82 ¿De parte de quién lo dice? De parte de la famosa Gilbertona ¿Y esa quién es? Soy Yolanda Varela Goza, goza Cabito de vela Antes que venga Mariano Varela ¿Y esa quién es? A comer la llaga y la pomada Y a comer la llaga y la pomada Y a comer los rakes y el copete también ¿Qué quiere decir con eso? Pues a la verga Así es ¿Eso quiere decir? Sí ¿Por qué? Muchas veces dicen las viejas Ay, ¿por qué andaste con esa muchacha Si no te queda? Pues como el hurraque es el copete a la verga Así es Este me va diciendo O sea que Que un vato Que un vato tacuache Pues tiene que conseguir otro tacuache ¿Como quién? ¿Como quién me iba a decir? Como el frente relis Como el Lujo de cotorra ¿Ese qué? Ay, dice Este Ay, a la tapicera Pues como el hurraque es el copete Qué verga ¿Qué tratas de decir con eso? Pues que Como es el palo y la estilla También Ya, ya, ya La verga Me van a agarrar Agarrote la gente Por los icona, hija Me pongo a decir Que las estudiantes Las agarran por el culo Es cierto Le dicen a los plavios Méteme la por el culo Porque ahí no salgo embarazada ¿Te consta aquí? Me consta Yo tengo lo mío Y punto No lo envidio Yo no Y luego dijo que te iba a mandar La ambulancia Yo le voy a mandar La capaz ¿Para qué? Para que le saquen Todo el montón de mierda Que tiene la panza Jotas Afrentoso Jotas Afrentoso Y tú también Eres afrentoso Sí Tú también Eres afrentoso Pero eres Joto Limpio ¿Cómo? Joto limpio Yo creo que Si te digo Que yo no ando Con el culo Cochino Yo todos los días Me lavo el culo Con jabón A ver Diles aquí Diles aquí Aquí Diles Todos los días Yo me lavo el culo Con jabón Cuando tiro el escombro Con jabón Es más sote No Que es sote Con jabón De olor ¿Y a qué huele El jabón? No Pues Compro jabón Palmolive Jabón Set Jabón Y otro No, el lirio No lo uso El jabón lirio Te arde mucho El ojo de payaso ¿Por qué? Si te lo traes Porque tiene Ese es de coche El jabón ¿Y jabón maja? Ah, el jabón maja Es muy caro El jabón dobe También En el super El puro hoyo Para que te saques El cerote Que queda allí Para que no te Embares las tus ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, explica Queda un pedazo El cerote Explica, explica A ver Cuando Cuando Explícale aquí A la gente Aquí Cuando la gente Va a cagar Echa el cerote Y al trozar el cerote Hace punta así ¿No? Ajá Entonces La gente Se limpia el culo Así Para atrás Y se esparrama La mierda Entonces Este dedo Con yema Se agarra el papel Y se pone El dedo Con yema Y en el puro Hijo de la mierda Que se limpia así Y le saca todo El hoyo Que queda de la mierda De los patoles Para hablar más Y ya Y después Agarren un Una toalla De esas frescas Que ven en el supe Unas tres o cuatro Desen el tallón Para atrás Y para que les quede Oloroso el culo Eso es como limpiarse Eso es como limpiarse El chipis case El chipis case El chipis case El soplador El pozo artesano El pozo artesano ¿Qué más? ¿Qué otros nombres? Tiene muchos nombres ¿Cuáles son? El culantro A ver A ver Primeramente Primeramente Se llama culantro Culo En segundo lugar Se llama El hoyo De jugar a la bolicha Logado En segundo Se llama El este Cinco medallas El cinco medallas Chico El chico medallas El otro El puño de liga Se llama El puño de liga Se llama El pimientero Se llama El ojo de payaso Una pausa ¿Por qué se llama El pimientero? ¿Por qué? El pimientero Porque allí Todo lo que Todo lo que se come La comida De pimientas Y todo sale Por el culo Ok, bueno Y el ojo de payaso ¿Por qué se llama? Pues se llama Ojo de payaso Porque los ojos De payaso Ya ves como lo tienen ¿Cómo? Lo tienen así Ojo de payaso Y donde ya Se llama Remoliendo el cuero Y donde se Ya se remolino El cuero Y se llama También donde no Les Donde no te pegue El sol Yo por eso Cuando me lavo El culo Me siento En una cubeta Porque en la regadera Les queda jabón En el puro culo Y en la horqueta Porque Porque yo me siento En una cubeta Y me Y me siento Y me lavo bien El culo Y todo aquí Y aquí en una cubeta Te lo raspa sentado ¿Eh? Te lo raspa sentado No Me lo enjuago bien El culo Y ya me lo seco bien ¿Y de ahí? Ah pues de allí Pues allí Hay que quede ¿Y con qué te lo secas? Con una Con mi toalla ¿Y de ahí? ¿Y de ahí? ¿Y de ahí qué más? No, no Que es cubeta Pues ya me lo pongo El short y todo Y de ahí te vas Te vas para acarrizar Y te usan No, no Que acarrizar Ni que verga Para que le soplen Entonces Es un consejo Que le das De cómo se limpia En el Con un olote Así se limpia el culo Ahí Lavándose Cuando uno eche El escombro Lavándose bien ¿Qué es echarle el escombro? La mierda O sea que el escombro es Es la mierda ¿Y te limitas con un olote? No Nunca me he limpiado yo Con un olote ¿Qué es el olote? Antes la gente Se limpiaba el culo Con Con piedras lisitas ¿Para qué? Con hojas de higuería Y luego se limpiaban Con Con unas piedras Así Chiquitas Así Que Y ahí Que va ¿Y por qué se limpiaban con eso? Porque en el monte Así se usaba Muchachos Ah Ok Antes no había papel Para limpiarse el culo Se limpiaban con periódico Y se les esparraba La mierda En el culo Porque el periódico No es absorbente Ah ¿Verdad? Ah Bueno ¿No te acuerdas de eso tú? Oye Entonces Dile a la gente Entonces Así se limpia Así se limpia el culo Para que lo hagan En sus casas Así Dile Que se limpien el culo Y consíganse cuando Cuando se prendan de la jícama ¿Qué es eso la jícama? ¿Qué es? Que Es la panocha Que le Que le Que le Que se prendan Que les peguen Lengua de víbora allí ¿Cómo? Que sientan la emoción ¿Cómo? ¿Cómo? Que explícanos Explícanos Así Como lengua de víbora Que les mamen la pepa A ver así 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 Dile adiós a todos los seguidores Adiós a todos los seguidores Los culiadores ¿Qué pasó? No, no Contéstame ¿Qué cosa? ¿De dónde sacas esa Esa cosa? Bueno Bueno, bueno, bueno De Vicente Y Adelaido ¿Cierto o no? ¿Conoces El Perras? Sí Se llama Adelaido Adelaido, sí ¿Qué tuviste que ver con él? La verdad Mucho tiempo fue Fue mi querido ¿Y qué tiene? Ya ves Todo se sabe El mundo es muy chiquito ¿Eh? ¿Y por qué no te habías dicho de él? No, ¿y por qué no me interesa? A mí esto es lo pasado ¿Y Vicente? ¿Quién es Vicente? Otro ¿Y ese qué? Pues también Me cogió Ay, ¿qué tiene? ¿Y te trouxeron una vez ahí en En un catre, no? Ay, ¿qué tiene? ¿Cierto o no? ¿Y qué tiene? Te estoy preguntando Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Eso ¿Y qué tiene? ¿Y eso no lo cuenta? Oye, oye ¿Y quieres? ¿Pero cómo supiste tú? ¿Y te acuerdas? No, no Espérate, sí, sí, sí No, vete a la verga ¿Y te acuerdas? ¿Y te acuerdas de la crema nivea con bachapores? No, sí No, no No, no No te voy a contestar nada Pero tú me tienes que decir ¿Qué? ¿Por qué supiste? ¿Por qué supiste, 5 de la chingada? A ver, dime Dime por qué supiste ¿Es cierto o no? Sí, sí es cierto Ay, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué sup? Bueno, pero dime tú ¿Por qué lo supiste? Oh, porque el mundo es muy chiquito El mundo es muy chiquito Mira, yo vengo a acompañarte Yo no vengo a ir pendejadas Óyelo bien lo que te digo ¿Y eso qué tiene que ver? Pues nomás eso te digo A la verga ¿Y eso qué tiene que ver? A ver No, nomás eso te digo a la verga Bueno, pero sí existió la del Aido Sí, sí existe ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No, no sé Pero sí, sí, sí Sí existió Y ya Cárate el hocico ya Y me decían que tú lo mantenías a él No, mientes ¿Y Vicente? ¿Quién es Vicente? No, es otro muchacho ¿Y cierto o no te cacharon en la maroma? No, sí es cierto A ver, voltea No, sí espero que lo technical No, no, es otro muchacho No, no, no te cedete